De la isla de la sirena de las escamas de fuego, el poema La isla. La isla de la sirena de las escamas de fuego, los loros de tres picos que relampaguean en la noche y los perros fantasmales que lamen las húmedas piernas de los fornicadores y los alucinados. La isla de los lagartos que fundan el silencio y las inmensas tortugas que velan el sueño de los náufragos bellos y desnudos. La isla de los dátiles que provocan las visiones más calientes y los cocoteros rigurosos que anuncian a los marinos su detención terrestre. La isla del paisán imperial en quien Dios posa los ojos. La de las aguas que reciben cada octubre a la ballena azul que tiñe al mar. La isla donde las hermosas boticarias se conservan ágiles y solteras y en las noches de tormenta se abrazan con indecible furia a los troncos descomunales de los plátanos. La isla donde las astrólogas caminan descalzas con paso de imbatibles samuráis y caen sobre los adolescentes desprevenidos como el agua secreta de la melancolía. La isla donde los leones clandestinos del alcohol mueven la cabellera de las mulatas ardientes, las de las grandes tetas y las caderas como transatlánticos de cobre. Esta isla donde es posible ser feliz hurgando entre las cosas que olvida la marea. La isla de la sirena de las escamas de fuego. Ella, la noble señora de los arrecifes, la santa que alimenta a los peces y enloquece a los viajeros con el zumo lechoso de su lengua.